Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Son las cosas que busqué Las que encontré y que nunca perderé Sentaba en un avión Haciendo tripas corazón Voy volando por el cielo Encontrando mi consuelo Voy por sobre el mar De reír eso a mi hollar Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Y un arco iris de colores Me lleva a la ciudad de los troles La cordillera me saluda Me dice que ya no tenga duda Y un tibio rayo de sol Me dice que ya no habrá más dolor Voy por sobre el mar De reír eso a mi hollar De reír eso a mi hollar Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa Por el camino de las nubes que me abrazan Vuelvo a casa 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 Vuelvo a casa